Saludos a todos los castiguitos y castiguitos, mujeres y gentes. Saludos a todos los castiguitos. Saludos a todos los castiguitos y castiguitos y castiguitos, mujeres y castiguitos y castiguitos y castiguitos. Saludos a todos los castiguitos y castiguitos y castiguitos, mujeres y castiguitos. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!